¿Cómo no me voy a acordar de la primera clase de grima que tuvimos? No me puedo olvidar de eso. Matías, Matías, dejá de haber estupideces y andá al grano. ¿Está bien? Nicolás, ¿qué tomaste? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué pasa? Preguntale a Matías por qué estoy tan nervioso, ¿eh? Porque hace tres horas que estás tratando de decir algo y no te lo dice. Bueno, 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 por favor, por favor, dejame hablar con Matías. No, Federico no, ¿por qué? ¡Federico, un cuerno! ¡Dejame hablar con Matías! Otra nieta. Tengo otra nieta. Nila, ¿qué le pasa? Ay, querida, acabo de escuchar algo. ¿De qué habla? ¿Qué pasa? Cuenten, así nos enteramos todos. Nada, se le cayó el bastón y ya la estaba ayudando. Venga, vamos para afuera a tomar un poquito de aire y se va a sentir mucho mejor. Espera, están... Te salgo el teléfono. Hola, sí. ¿Julia? ¿Sí? Lo tengo parado delante mío, ahora se lo paso. Estoy plegada. ¿Volá? ¿Cómo, Julia? Pero no llamó a... Bueno, tranquilízese que ahora voy para allá. ¡Ya voy para allá! Se inundó el departamento, parece que hay una pérdida en el departamento de arriba. ¿Volá, andá, volá? ¿Te parece? Sí, me parece, andá, volá, después hablamos. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y me tengo que ir a mi casa porque se inundó mi casa? ¿Eh? Te inventaste una inundación para zafar. No, no inventé nada, Nico. ¿No me tenés ni un poco de confianza? No, ¿sabés que no, Matías? ¿Sabés que no? Igual no te preocupes, si no te animás. Se lo digo yo y ya está, ya está. No se lo voy a decir yo, pero ya me resolvé esto en mi casa y después vuelvo. No, Matías, no. Nicolás, pará de gritar. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Matías tendría que quedarse acá y darte un par de explicaciones. Eso pasa. Matías tiene cosas que hacer. Anda tranquilo. Gracias. Anda. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es? Estás un poco rayado. Federico, dejá de tratarme como estúpido. Federico, por favor, no me registrás, no me tomás en serio. Por favor, ¿qué decís? Pasa que no te importo, no te importo. Nunca me preguntás cómo estás. ¿Qué te pasa? Nicolás, ¿estás bien? ¿Necesitás algo? Federico, nada. Para vos soy el hombre invisible. Acá se va a sentir mucho mejor. Cerca de mi arbolito y lejos de las brujas. Es el mejor lugar. Ahora, ¿me cuenta qué le pasó? Nada, querida. Nada, nada. Cosa de la edad. Florencia, ¿podría pedirte un gran favor? Sí, lo que quieras. Mirá, tratá de escuchar todas las conversaciones de Malala con mi nieta mayor. Después, ¿qué me hice? Y me lo contás, porque es muy importante. ¿Conversaciones sobre qué? No, no me pregunte. Necesito saber la verdad. No, no, no. Disculpeme, Nila, pero yo no soy ninguna buchona. A mí no me gusta meterme en las conversaciones ajenas. O sí, a veces, pero bueno. No, no, es peligroso. La verdad que no, no, no. Gracias. Pero voy a pensar. ¿Sabes lo que voy a hacer? Que voy a dar esto. Que es mi amuleto encontrador de la verdad. En serio. Me va a ayudar a encontrar la verdad. ¿No creen esas cosas? La verdad, no. Pero mi albertito sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo pensaba que su hijo era un durito como usted. Perdóneme, no? Sí. Sí, la verdad que era un durito. Pero en un momento de su vida, lo noté cambiado. Como más contento. Y pensé que en ese momento, mi hijo se había enamorado verdaderamente de una bruja. ¿Pero no estaba casado con la bruja ahí? Pero la bruja nunca lo hizo feliz. Pobre, ¿no? Pobre, sí. Tomás, casi me ha matado un infarto. ¿Qué haces? ¿Qué le hiciste a robarte a este arremal? Justo en el día de su... Esa nena tiene que aprender a callarse un poquito. Ah, claro. Claro. A lo grande no le gusta que le diga la verdad, ¿no? Puede ser. Anda, bañate, Tomás. No, no, mirá. ¡Roberta! ¡Es fuerte! ¡Roberta, nada! Te vas a bañar porque su cuerpito está pidiendo una ducha. ¿Comás? Mi vida. ¿Qué? Mi amor. Ya tengo un nombre pensado. ¿Cuál? ¿Te lo digo? Ahí va. Fiderico. Alberto. Juan Carlos. Fritzenvalden. Santillán. Después vemos si le podemos a Torre Soviedo o no. Lo de Federico y Alberto lo entiendo, pero lo de Juan Carlos, ¿por qué? ¡Duh! Juan Carlos, el rey de España, mi vida. ¡Hello! Bueno, igual le vamos a decir Junior. ¿Qué te parece? ¿Te gustó o no? No sé si me gustó mucho, la verdad. Va a ser el primogénito. Es el primero. Ay, cómo me gusta verte así entusiasmado con el bebito. Mi vida. Te juro que por un momento yo pensé que... No pensaste mal. ¡Shh! Pensaste mal. Yo nunca te podría dejar. Son la mamá de mi hijo. Y nadie nos va a separar. Me voy a cambiar. Así estoy lista para la comida, ¿sí? Sí. Tan chiquitito ya, idéntico a mi freezer. Tengo que dejar de decirle mi freezer. No puede ser. ¿Cómo voy a hacer para sacármelo del corazón? Yo te voy a ayudar, mi amor. Aunque me cueste el alma, te voy a ayudar a que no sufras más por mí. ¡Ah! ¡Eh, Mati! ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gretita? ¿Cómo vive con cataratas de agua en casa? ¡Ah, una maravilla! Cataratas son más grandes que las de Iguazú. ¿Podemos hacer algo por usted? No, no te preocupes, gracias. Permisa. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? La maravilla. Se me inundó todo. Encima la de arriba no va a venirnos hasta cuándo. Así que voy a ir a un hotel. No, ningún hotel. De ninguna manera. Vos te quedás acá. No, no, Federico. No hay lugar acá para que se jede. No. ¿Cómo no va a haber lugar acá? Casi es su casa. Se acomoda en cualquier rincón. No, no, no. Porque nosotros hacemos mucho lío. Él no se va a sentir cómodo. No, que se vaya mejor. Sí. A mí me parece que tiene razón Nico. Sí. A mí me parece que no tiene razón Nico. Te quedás acá y punto. No se habla más. Seguí sin registrar nada, Federico. ¿Será posible? No entiendo. ¿Esta es fijación? ¿Qué es lo que yo no registro? Bueno. Y menos mal que venís y te quedás acá porque necesito hablar con vos. Yo la descubrí a Florencia mirando la ecografía y llorando por mí y tomé una decisión. Por el bien de ella y por el bien de todos. ¿Cómo andas miadita? Acá, angustiándome para no perder la costumbre. Acá estás mal por el desbande de la banda, ¿no? Sí. La verdad que sí. Teníamos un lío atrás del otro, pero la pasábamos re bien, nos divertíamos, hacíamos lo que nos gustaba. Bueno, no te pongas mal, Flor. Mirá, ojalá nunca hubiese pasado, pero bueno, pasó, hay que bancársela. Es como un ciclo que se va cumpliendo y se marchita. Como tu ramita, por ejemplo, cuando te fuiste. Sí, pero mi ramita rebrotó, revivió, por suerte. Sí, no creo que le pase eso a la banda igual. Bueno, habría que ver. Sí, es malo. Igualmente vos tenés que seguir mirando para adelante, Flor. Tenés que superarlo todo esto y olvidarte del pasado. También olvidarte del tipo ese que no sé qué hace en tu vida. En cambio yo... Sí, ¿quién es? Florencia, necesito que prepares una segunda cama en el escritorio porque se va a quedar a dormir Matías. Enseguida voy. No, enseguida voy no. Ya voy, señor. ¿Viste qué bicho le picó? No, enseguida voy. Ay. Nene. Que me estaba bañando y se cortó el agua, no sé qué pasó. Sí, me di cuenta. Pobrecito, ¿tú jaboncitos esto? Sí. ¿No tenés frío, mi amor? Tengo un poquito... No, no, no tengo frío. Estoy... A ver si voy a... ¿Te hacés fumita? Sí. Cualquier cosa que necesites, avísame, ¿eh? Mamá. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Convengamos que el amigo de tu novio está re fuerte, querida. Ay, mamá. Ah, delfinita. Ah, sos madre, mamá. No soy madre, pero para ser madre no queda otra más que ser mujer antes. Mira lo que tengo acá. Ay, me voy a solucionar el tema del baño, ¿viste? Porque este pobrecito debe estar muerto de frío, corazoncito. Salgo del baño todo mojado y me encuentro a tu suegra ahí. No sabía qué decirle. Fue una vergüenza, me dijo que... Bueno, tampoco es tan grave. Podría ser tu madre. El problema hubiera sido que te cruzaras con su hijo. Delfina, con su espía, con... Con Maya. Ahí sí te hubiera matado. Bueno, dale, decime de una vez qué era lo que necesitabas. Yo te quería decir que... Sé quién es el tipo mayor que está saliendo con Maya. ¿Quién es? Yo. No me ventas más, Matías. El tipo más grande que sale con Maya soy yo. ¿Qué es? Pacha, para, no sé por qué estás haciendo todo esto, pero no te metas en cosas que no tenés nada que ver. Chame, no necesito que nadie me defienda. Ni a mí, ni a Maya, ¿ok? Federico. Federico. Sí. Mirame un segundo. No tiene nada que ver en esto, por favor. No, no tiene nada que ver. Vos te callás la boca. Te callás la boca porque con esta locura de salir al cruz y defender la Maya, ya llegaste demasiado... Pero escuchame un segundo. Cortala, flasco, cortala. Ya vine a poner la cara, ¿está bien? No te metas más. No te metas más, le decís vos, mocoso. A mí es lo que no me cierra acá. Maya escribió que este tipo le llevaba 10 años... ¿Cuántos años tenés vos? Yo estoy por cumplir 25. Yo sé que parezco menos y me aprovecho. Al principio yo salía con Maya y ella no tenía ni idea porque si no, no me iba a dar bola. Igual después le dije todo. Vos no tenés idea con qué placer. Yo te voy a romper la cara. No, pará, pará, alemán, pará. Escuchame una cosa. El culpable de todo esto soy yo. Mirame a mí. Escuchame, llegó. No te corres y me dejás en paz. No las justifiques más. Te lo dije una vez. Pero como soy guandadoso, te lo voy a volver a repetir. No quiero que te acerques nunca más a Maya. Y menos ahora que sé que tenés 25 años. Porque si no, yo te juro que voy a lograr que Matías hable con un juez. Para que te mande a vivir a la peor cárcel del planeta. ¿Está claro? Está claro. No le molesto más. Nunca más. Facha, no te pedí que le dijeras todo eso. Bueno, está bien, está bien. No alcanzaba con salvarlo solo a él. No podía dejar que te hundas. Gracias, Fachi. Eso es rebuena mía. En serio, gracias. Bueno. Bueno, escúchame. Cuídate mucho, ¿está? Si querés ser feliz con él, hacelo, pero no te metas en líos, ¿está? Bueno. Bueno, anda. Anda, porque si no es Federico acá. Te requiero, en serio. Gracias. Vale, anda. Gracias. Anda. Cada punto que sumo con vos me acerca más a vos, mi amor. ¡Mi mujer! ¡Fericurio! ¡Fericurio! No, no te puedo creer. ¿Es tu cumpleaños, Robertita? Ay, Robertita, perdóname. No me di cuenta. Perdóname. Perdóname. ¡Feliz cumple! Robertita. No, no, chicos. No te puedo creer. Ay, ahora te haces la buena, ¿no? Ayer no me dejaste decirte nada sobre el cumpleaños de Robertita. Ay, me veo bien. No me dejaste decir nada. Pobrecis. No sé, no sé, no sé. ¿Qué hago ahora? Ya sé. Le podés regalar algo que a ella la recontra regusté mucho. Así que se le va la bronca con vos. Y eso es bueno. Eso es bueno, pero le tiene que gustar mucho. Pero mucho. Sí. Ya sé qué. Ya sé, ya sé. Ay, perdón. Nos ofreció un buen día. ¿Desayunaron los chicos? Más o menos. Ahora enseguida vengo. Más o menos. ¿No te parece que tendrían que desayunar bien? Van a ir al colegio. ¿Qué crees? Que lleguen tarde. Dejate de pavadas y atendelos. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos hoy, eh? Parece que la bruja le pateó la cohetera. ¿Un tecito? Le voy sirviendo. No, no quiero un tecito. ¿Sabes lo que quiero? Que dejes de enamorar. Hablas claro o te callás la boca. ¡Qué friki te le agarró ahora! ¿Qué dijiste? Nada, ¿por qué? ¿Qué? ¿Escuchaba algo? ¿Escuchaba algo? Yo, en realidad, le quería pedir un pequeñísimo favocitito. Quería llevar a los chicos a un lugar impresionante. Ningún lugar. Porque es medio especial. Ningún lugar. Lo llevas al colegio y se terminó. No hay permiso para nada más. ¿Sabe lo que es usted? ¡Un pulpo manco! Perdón. ¿Alguna sabe dónde hay una... una... una globería? ¿Por qué lo dice? Es para... para... para comprar globos. Porque hoy es el cumpleaños de Robertita. No importa. No. No saben. No tienen... Bueno, no importa. Gracias, ¿eh? Así que hoy es el cumpleaños de esa mocosa. Ay, sí. Cómo me preocupa realmente. Que se muera. Esa muerta de hambre. Por el amor de Dios. No. A mí me importa muchísimo todo esto que pasa porque es mi oportunidad para quedar adelante a Federico. Como que yo me preocupo por esa... piojosita pobritona. Ah, mira, mira, mira. Es, no sé, audífono de abuela ninja. Sí, sí. Ay, mi audífono. Seguro. Seguro que la espía de mi nuera. Seguro. Seguro que fue ella la que me lo... A ver. Claro, porque... A ver, decí algo. ¡Estúpida! Ay, escuché. Gracias, Dios mío. Nadie tenía que decir gracias, reto mío. Pero Greta, Greta, voy a pedirte un favor enorme. Ya que nadie, absolutamente nadie se entere que encontré el audífono. Y mucho menos la arpilla de mi nuera. ¿Puede ser? Nadie es. ¡Venga! ¡Epa! ¿Qué hace una cogotudita como vos en una calle de riova como esta? ¿Qué pasa? ¿Se te perdió la limoncina? No. No. Estoy buscando la bandita esa donde toca a su hijo. Como un lacarditos band. ¿Qué? Floricienta y su banda. ¿Tú sabes dónde yo los puedo encontrar? Sí, sé. Están allí, en el galpón. ¿Y para qué los buscas? ¿Y a usted qué le importa? Nicolás. Franco, ¿qué hacen acá? Delfina, ¿qué haces vos acá, eh? Vine a contratar al grupito musical. ¿Con quién tengo que hablar? Martín. Martín, vení, vení. Vení, te estaba esperando. Papi, ¿qué haces ahí escondida? Nos tenemos que escapar bien lejos. Y juntos. ¿Qué? Qué bueno que estuve al parque de la costa de la pasarría. Sí, pero más bueno que las guamitas villicas en yogur, no creo. Ay, dejá de comer a nadie, dale a Robarta. Habla en Bajito que si el Frieza te quiere enterar que nos fuimos, nos mata a la bandita. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. Ya me enteré. Pero no nos voy a matar. ¿Qué derechos crees que tenés vos? ¿Quién te pensás que sos en esta casa? Yo le voy a desplegar a dos frisas. ¡No me expliques nada! ¡Te callás la boca! ¡Vos sos la que necesitas una niñera! ¡Sos peor que ellos tres juntos! ¡Ah, sos un salvaje! Flor nos llevó al parque de diversiones porque es el cumpleaños de Roberta. ¡Eso! ¿Es verdad? ¿Es tu cumpleaños, Roberta? Sí. Sí. ¿Eh? Ah. Sí, eh. Ah, un cuerno. Esa no es excusa para faltar al colegio. Te pido perdón, Roberta. Ay, te pido perdón, Roberta. Te pido perdón. Los seres humanos cumplen años de vez en cuando. No como usted que es un robot que se carga las baterías. ¿Y sabe lo que puede hacer con sus disculpas? ¡Métales! ¡Novencia! Perdóname, mi amor. Pero va a ser mejor que te desilusiones cada vez más de mí. Maya. Tati, ¿qué haces ahí? Te estaba esperando. Quería hablar con vos. Por lo que pasó hoy, yo tomé una decisión. No me digas que vas a hablar con Fede de lo nuestro. No. A mí me pasan cosas muy fuertes con vos. Pero esto es imposible. ¿Por qué imposible? Porque Fede es como un hermano y confía sigamente en mí. Yo no puedo traicionarlo. Yo te pido que te olvides para siempre de mí. Oh, pobre pichoncito. Está solito. Y como perdidito, ¿no? Ay, cómo me gustaría ser su brújula orientadora, pues, ¿eh? No. Te me escapaste, bebé. Pero ya vas a volver y mamita va a estar lista para enseñarte todo lo que sabe. Alala, Alala, ¿vos no viste mi audífono por acá? Vieja obsesiva, maniática, pesada. Cómo me gustaría eliminarte para siempre, no dejarte sorda. ¿Quién, Borda? No. A ver, ¿cómo puedo hacer para eliminarte? Ya sé. ¿Envenenarte el tecito, por ejemplo? No. ¿Darte un buen bastonazo en la cabeza? Tampoco. Ay, ya sé. Te podría matar de un infarto, por ejemplo, y no dejar huella. ¿Cómo te sentarías a ver que tu hijo Albertito era una hija bastarda? Y que esa hija bastarda, tu nieta, es la cardito. Te daría el audífono nada más que para darte la noticia. Mi amor. Valencia. Valencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Só qué? ¿Só bien? ¿Nilda, qué le pasa? ¡Nilda! ¡Nilda! ¡Dé, don Fristalema! ¿Por qué se pasa? ¿Por qué grisás tanto? Le dijo, vos sos, vos sos, vos sos y se desmayó. ¿Qué le hiciste? Ay, pobre. Felita. Felita. Se murió. Con lo que le gustaba el arte, murió tocando el piano. No, no está muerta. No está muerta, está desmayada nada más. Ay, está desmayada. Qué pena. Digo, qué pena que esté desmayada. Pobrecita, con lo buena que es, mi suegrita. ¿Por qué no se calla y va a hacer algo? ¿Qué haces? Voy a llamar a una ambulancia, voy a llamar. Ah, sí, yo también, voy a llamar. ¡Nilda! Quiero contratar a la banda musical para esta tarde, ¿puede ser? No, 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 no es... Son muy berretas, Delfina, para vos, no es para vos, no es de tu estilo, no, no. Ah, no, 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 pero obvio, yo no escucho esta música tan popular, digamos. Bueno, por eso. No, es para... Yo le estoy organizando una fiesta de cumpleaños, ¿viste? Sí. En casa, para esta pobre chica... La chiquitita, ¿cómo se llama? La chiquita que vino. La Roberta. La Roberta, Robertita, qué divina que es. Y bueno, y nada, quiero que todo sea lo más ordinario posible y así no extraña los orígenes, ¿entendés? Ay, te juro que no me la banco, esta mina es tan asquerosa. ¿Qué decís, querida? Nada, nada, que sos un amor, tenés un corazón de oro. Sí, gracias, ya sé, yo adoro esa chiquita. Bueno, ¿quiénes son los de la banda? Bueno, me parece a mí o falta gente. No, no, no. Ellos, ellos cuatro. Cuatro, pensé que eran más. Sí, somos más, pero no estamos todos. Eh, Matita... ¿Qué? ¿Qué dije de malo? ¿Qué? Digo, ¿ustedes los pueden ubicar para esta tarde? Será muy difícil. Miren que yo les voy a pagar muy bien. Ah, bueno, si nos vas a pagar, sí, les vamos a ubicar a todos. Bueno, buenísimo. Entonces los espero en casa esta tarde. No me fallen, por favor, ¿eh? Ay, por Dios, cuánta tierra. ¿Qué hay que tener lugar? Sí, vamos a limpiar. Ah, chicos, chicos, les puedo pedir un favor enorme cuando vayan esta tarde. Les vayan limpitos, bañaditos, prolijitos, peinaditos. Porque que uno sea pobre no quiere decir que no sea higiénico. ¡Por Dios! ¡Qué mina repugnante! Sí, ¿y eso qué? Estaba buenita. No, pero todo esto es muy raro porque de golpe le agarró la bondad con Robertita, ¿eh? A mí no me cierra. ¿Qué voy a decir? ¿Que no nos va a pagar? Sí, si los contrata les va a pagar porque queda mal con Fede. Bueno, entonces ¿cuál es el problema? Ya, vamos y listo. Que no tenemos gente. ¿Quién llamamos ahora? Sí, porque ni Maya, ni Florencia, ni yo podemos cantar, ¿eh? Bueno, ojo, ¿puede ser una buena oportunidad para decirle la verdad? ¿Por qué no? No, 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 Franco, va a ser para problemas y sobre todo para Florencia. El problema es que ella dijo que faltaba gente. Bueno, pero no, porque yo no sabía que nos iba a pagar. ¿Por qué no dejan de pelear? Callate un poco, hay que buscar a dos personas para meter en la banda, ¿no? Es muy difícil. Nosotros los podemos ayudar. Pero, ¿vos me estás proponiendo que huyamos con un rumbo desconocido? Que entremos en la clandestinidad más absoluta. Martín, sé que nos escapamos, no es tanto lío. No, perdóname, papá, pero yo no puedo hacer eso, no puedo. Bueno, entonces, ¿vos no me querés? Sí, sí, papá, yo te re amo y vos lo sabés. Pero lo que pasa es que somos demasiado chicos como para condenarlos a la marginalidad. Además, mi psicólogo dice que con un bien no se logra nada y para mí tiene razón. Martín, 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 escuchame una cosa. Claro, ya le he chinado la cabeza y mi mamá encuentra tuya. Si te encuentra, te mata. Bueno, pero bueno, igual eso a vos no te importa, ¿no? Que tú, mamá, no, no. Para nada, obvio que no. Esa palidez. No me gusta nada. Mamita, se nos va. Se nos va. Se nos va a vomitar del asco que le debe dar el acto que está haciendo. Por favor, córtela, no es él. Florencia, por favor. Pero está mal. Pero respetá el dolor ajeno, por favor. Pero respetá el dolor ajeno, si no me quiere nada la pobre vieja. ¡Cállate, maldita! ¡Vos sos la única culpable de que la vieja esté por estirar la pata! ¿Qué? Ella fue la última. La última que la vio con vida. Algo le debe haber hecho para que la vieja esté toda atreviada. ¡Asesina! ¿Asesina a quién? Usted es la única mataviejo que hay en esta casa. ¡Cállate la boca! ¡Maldá la comprobota! ¡No, no, no! ¿Qué me vas a pegar? Perdón, perdón, disculpen. Disculpen que interrumpa esta conversación tan agradable. Pero yo digo, ¿a alguien le interesa saber sobre la salud de la paciente? Sí. Sí, claro. Doctor, dígalo de una buena vez. Se muere, ¿no? Se muere. Bueno, tuvo un pico de depresión. Ah, pero eso es mortal, doctor. Bueno, pero ya está estabilizada, ¿eh? ¿Ya? Sí. Igualmente, en estos casos, es importante mantenerla sedada durante unos días, ¿eh? Para evitar que pueda repetir el pico. Sí. ¿Quién la va a cuidar? Yo. Yo. Miren que en estos casos, es importante que la cuide un familiar o alguien muy cercano afectivamente. ¿Qué me miran a mí? ¿No pensarán que yo me voy a hacer cargo? Yo escuché que ustedes tenían una relación afectiva. Sí, es verdad. Yo te escuché decir hace un momento que la querías como tu mamá. Sí, claro. Bueno, pero son cosas que se dicen. No sé, hasta literal, hombre. Bueno, yo lo voy a cuidar. ¿Por qué no se van así? Está un poquito más tranquila. Discúlpeme. ¿Qué, señora? Discúlpeme. El chasquido... Nada. Acá vas a hacer lo que se te ordena. Está claro. Entonces, ordéneme que me vaya porque tengo ganas de matar a alguien del sexo masculino y no es precisamente el doctor. Mara, la vas a cuidar vos si usted disminuye. ¡No! Discúlpeme, doctor. ¿Qué pasa, pichonona, que está con carita tan trampuda? Nada. Estoy mal por... Por Nilda, porque... A veces le agarra el fliquiti y se pira, pero... Pero es buena, en realidad, y me pone mal eso. Sí, ella es re bonuda, pero... Igual a mí parece que usted no está mal por abuela ninja, sino por jefe de rica, porque la trataba mal. ¿Me equivoca? No, no te equivoca, Greta. Yo, la verdad, me puedo bancar cualquier cosa. Que los chicos me metan en líos, que las brujas me griten, pero... No me van con que el freezer me trate mal. No me lo van. Floricienta, yo, yo, yo... Yo estoy segura que Federica no tiene nada contra usted, nada. Lo que pasa es que a veces está un poco alterada por problemas que tiene, entonces se la agarrá con usted, pero... Yo saber que él está re contento con vos, pichonona. ¿Vos crees que sí, Greta? Sí. Pero a veces me da la sensación de que... Ella está harto de los mocos que yo me mando. No, el moco suyo hacer como cosquillitas en corazón y alma, Floricienta. Ah, justo usted, mira. Yo quería que inmediatamente usted aclara a Floricienta que usted está mucho contento con ella, pero que usted a veces grita mucho porque está muy nerviudo por problemas. ¿Veis que está bien, don Freezer? Yo le perdono todos sus mocos. Yo no estoy enojado. Simplemente me enojo con vos cuando tengo razones para hacerlo. Eh, eh, eh... Me retirá para que usted aclara cosas de ustedes. ¿Se puede saber qué razones tiene para hacerlo? Si yo me porto bien, si hago lo que tengo que hacer y más. ¿Todavía me lo preguntás? Me hiciste lo peor que una persona le puede hacer a otra. Me manipulaste y me confundiste. Por un momento yo llegué a pensar que no estaba enamorado de Delfina. Pero por suerte después me di cuenta. No me pongas esas caras porque no te voy a perdonar. Por favor, continúa con tus tareas domésticas. Es lo que te corresponde. No sé. No sé por qué Freezer me trata tan mal. Debo seguir tan bruta como siempre. Y no me doy cuenta. Decime qué hago arbolito. No me vas a decir nada. Que es una señal. Tengo que olvidar de mi príncipe y dejarme llevar por lo que siento por Franco. Que me quiere, que es bueno conmigo, que me cuida. No sé si eso es lo que quiere esa arbolita. Lo que quiere es mamá. Eso es lo que tengo que hacer. No, chico, no tengo ganas de jugar. No, no es un juego, no es un juego. Tenemos una situación de emergencia en el galpón. ¿Qué te pasa? Yo también estoy en una situación de emergencia. No, no, no. Sí que tengo valor y te lo voy a demostrar porque esta se banca cualquiera, ¿eh? ¿Todo resuelto? ¿Listo? ¿A vos? Esta es la letra, ¿eh? Ahí está. Vení, Peripirú. Disculpame. Lo que pasa es que quería que reacciones de alguna forma. Bueno, está todo bien. Lo que pasa es que se van a dar cuenta al toque que no soy la cantante. No, no, vos relajate. Mi amor. ¿Qué? Estaba... Estaba mirando. ¿Qué? Eh... A él. A él. Mi vida. ¿Qué? ¿Cómo está tu abuela? Bien, bien. De lo más tranquilita, bien. Por suerte, sí. ¿Sabés que tengo una gran, gran, gran sorpresa, ¿no? Para vos. Te organicé una fiestita a Robertita. ¿Vos? Ay, sí, ¿qué te pasa? ¿No me ves capaz de tener un gesto amoroso, cariñoso con nadie? ¿Qué? No, disculpame, es verdad. Sí, de... No... No es eso. Lo digo por otra cosa, porque... Lo lamento, pero va a haber que suspenderla. ¿Por qué? Ah, por lo de la velita, decís. Ah, pero no, porque ya está mejor. Además, el cumpleaños de Robertita es hoy. Y habría que festejárselo, ¿no? Digo, esa nena pobre sufrió tanto en la vida, ya. Sí. Además, en algún lado yo escuché que la música calma a las fieras. Que la música cura. Que la música sana. Y de repente, qué sé yo, hasta la velita por ahí se puede curar con la Carditos Band. A ver. ¿Qué clac, clac, qué clac? Ah, perdón. Floricienta y su banda. ¿Qué? ¿Escuchame, ministro Fede? ¿Qué? Bueno, supongo que se suspende todo, ¿no? No, no creo que tengamos que suspender, mi amor. Si mi mamá se va a quedar cuidando a la velita. Eh, dale. Si ella se queda cuidándola, nosotros podemos seguir adelante con todos nuestros planes, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Que sí? ¡Esa vieja imbécil! Por ella yo me tengo que quedar encerrada acá, haciéndole de enfermera. ¿Por qué no te morís, viejo latino? ¡Ah! 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 El audífono. Lo tiene puesto. ¿Pero cuándo se lo puso? ¿Cuándo lo encontró? ¡Ah! Esta mujer escuchó absolutamente todo lo de la Cardito y por eso le agarró el soponcio. Dios mío, si se despierta, va a empezar a buchoñar todo. Permiso. Sí, querida, pasa. Le traigo la... ¿Qué es lo que le traía? Ay, Dios mío, entre todo el personal de servicio lo hacemos una persona inteligente. ¡Ah, no, no! Sí, 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 sí. Le traigo la pastilla, el remedio para la señora. ¡Ah, muchas gracias, querida! Déjalo ahí. El doctor dijo... Sí. ¿Qué era lo que había dicho? ¡El idiota! No, no, idiota no dijo. Dijo... Ah, sí, dijo que lo tiene que tomar sí o sí porque si no estira la pata. ¡Ah! Muchas gracias. Permiso, ¿eh? Sí, retírese, Amalia. Retírese. Estira la pata. ¿Por qué tengo yo a ver que hacerme cargo de salvarle la vida a esta momia? Estira la pata. Me gustó eso. Y si yo no le doy la pastillita. Y, Robi, ¿estás contenta? ¿Te gusta? Sí, 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 está buenísimo. ¿No, Flá? Ay, sí, la verdad es que me parece divino. ¡Qué amor, qué amor! ¡Yo atento! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Hola, chicos, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pasen adelante, bienvenidos, pasen. Perdón, 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 perdón. ¿Y la cantante? Se está preparando la cantante, ahora viene. Sí, viste cómo son las estrellas con esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero va a venir. En un segundito nomás viene. Sí, pero en un segundo. Ya está. Bueno, basta de tantos misterios, por favor, que entre de una vez. Ay, disculpe, Diego, la cantante. He tardado un poquito. No lo puedo creer. Te pedí que me reemplacen y me ponen un hombre. Nunca pensé que iban a traer un hombre. No se nota que es un hombre, porque le ponemos un velo en la cara y no se le ven los canutos, no se le ven los... ¿No crees que la gente es tonta? Hasta un tarado se daría cuenta. Federico no tendrá corazón, tendrá alma de piedra, pero no es tonto. ¿Perdón? ¿Vos pensás eso, Federico? ¿Qué te reís? Franco, no es gracioso. No puede ser que sea tan imaduro, que sea tan infantil, loco. ¿Cómo infantil? ¿Qué? Siempre estás pensando con los talones. ¿Yo? ¿Vos pensás con el flequillo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pensás con el flequillo? No, a mí no me metemos también. ¿Qué pasa? ¿Qué querés vos? Si se van a pelear, tírense con esto. Pero si me tocan la torta, los mato. ¿Vos sos la... famosa cantante? Ay, ¿por qué exagerado? ¿Famosa yo para tanto? Bueno, pará, pará, pará. No, pará, pará. No, no, estoy hablando con la cantante, por favor. Sí, pero tiene que ir a calentar la gola. No, pero que lo decida ella. ¿Por qué te tenés que meter? Porque sí, porque me meto, porque me meto. Porque me quiero meter, vamos. ¿Y ya consiguieron a la cantante? ¿Qué? Sí, está hablando con Flor, ¿no la ves? Perdóname, pero no es un poco rara la cantante. Es extraño, ¿no? Que saliendo de una familia de humanos se ha salido tan fea, ¿no? Pero qué raro, ¿qué? Porque a mí me habían dicho que era fea, pero... Y yo no les creí, pero no me imaginé que era tan... Fierita, sí. Sí, fierita. La salvo, la salvo, la salvo, la salvo, la salvo, la salvo, la salvo. No la salvo nada. ¿Y por qué no reventás? Vieja la Dina, así te vas al cielo a hacerle compañía a tu hijito. Ay, mami, no sabes lo que es la mierda esa de la Cardito. Qué granchos que son, Dios. Y vida, calmate un poquito. Y vení acá a hacerle compañía a mamá y a rezar por la venita. Para que se mejore. No, para que se muera. La vieja zorra ya descubrió que la Cardito es su nieta. Por eso reventó. No. Sí. ¿Pero cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo fue? Se lo dije yo. ¿Qué? Sí. ¿Y qué voy a hacer? Se me escapó un día. Pensando que es sorda, como un cangrejo. No se lo dije, se lo tiré para descargar. Ay, ¿qué es? ¿Así me pusieron la pista con mi bebo? Bueno, ¿qué quiere? Que cante con su voz él. No había otra persona para hacerlo. No, pero el presidente se va a dar cuenta. Yo tengo una voz muy carteré. Quédate tranquila, no se va a dar cuenta de nada. ¿Está saliendo bien? Sí. No, barba. Es un poco raro, ¿no? Que te sepas la letra y la coreografía como para ser una simple espectadora. Florencia. No, pero ¿cómo se llama la banda? Floricienta y su banda. Soy su fan número uno, me hice toda. ¿Para pensar? ¿Puedes estar con todo el tiempo del mundo? ¿No? Pará. Pará. Bien, bravo. ¡Bravo! ¿Qué haces acá, Maya? ¿Por qué no vas a la fiesta? No, no quiero ir a esa fiesta. Más si estoy así con vos, Tuti, ¿no? No empieces con eso, Maya. Ya hablamos. No. No estoy empezando. Te juro que estoy terminando. Tomé una decisión y no quiero que me convienzas de lo contrario, ¿está bien? ¿Qué decisión? ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles? No tengo nada. ¡Está sin agreglarlo! 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 ¿Es que es pentrilo, canina? ¡Es un travesti! Travesti será tu viejo, querido. Yo no lo puedo creer, es un travesti, es un travesti. Mamita. ¿Qué mamita? ¿Vos contrataste un travesti para que venga y anime la fiesta de los chicos? No, si yo, ¿cómo voy a saber que yo le hago un travesti? No, vos no, vos no me expliques nada. Vos sos el representante de una banda de degenerados. Yo te lo he explicado. No me expliques nada. ¿Qué pasó? No, paren, yo le voy a explicar todo porque se armó un lío terrible y es peor. Eh, él no es ningún travesti, vino a cubrir a la cantante. Eh, Florencia, ¿por qué no te controlás? ¡No, no! ¡La dejas! ¡Shh! Te callas la boca. La dejas hablar. Quiero saber dónde está la cantante. Y más vale que no me mientas porque quiero saber la verdad. ¿Usted quiere saber la verdad? Sí. Yo se los voy a decir. ¿Dónde está la cantante? Eh, la cantante es... ¡Es Sofía! ¡Es Sofía la cantante! Ahí está, es Sofía. Yo soy la cantante. ¿Vos? Sí, yo soy la cantante de la banda. No me puedo. ¿Pero por qué no viniste y cantaste vos directamente? Porque, porque tiene un tema ella que le agarra una sorpresa encima. Sí, el piso. Cuando conoce a la gente del público. Nunca me hice igual. Pará, pará, pará. No, no, pará. Acá hay algo que no me cierra. Vos estabas conmigo el día que yo fui a tu local y vos me serviste café y adentro del galpón había una banda cantando. No, no me cierra. Sí, pasa que como Sofía siempre llega tarde, ¿viste? Nosotros la reemplazamos. Claro. ¿Y a vos te da vergüenza cantar adelante de nosotros? Y me da como una cosa, porque son los seres queridos y todo. Claro, pobre. No la presiones. Pero a mí no me molesta, Sofía. Pero a mí sí. A mí sí. ¿Vos? Estás contra nuestro nombre, el nombre de nuestra familia. Somos una, una munda, munda libre. Eh, vos sos más horrible que te emborrachás y venís sacados de estar los nenes. Yo te voy a dejar horrible a vos y volvés a insultar a mi mujer. Y yo también te voy a dejar horrible, estoy insultando a mi marido. Futuro marido. Maya, ni se te ocurra hacer eso, Baja, por favor. Es una locura. Es una locura. Es una locura quedarme acá. ¿Te das cuenta que sufro, Matías? Me haces mal. Maya. Maya. ¿Qué te pasa? Dios, que te da querida más espantosa. Por Dios, perdón, mi vida. ¿Cómo yo me voy a imaginar que alguna vez en la vida... ¿Qué quieres hacer? Una, una santisario, hacer una cosa así. Por Dios, qué vergüenza, Dios mío. Ay, Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué me preguntas? ¿Cómo nada? Nada, mira cómo estás. Estás toda floja. No, no. ¿No qué? Por Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza, Dios mío. ¿Y la puedes cortarla con la tragedia, por favor? Es una bailantera. No, me quiero matar. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué le voy a contar a mamá? No, 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 pará. No te puedes mover a ningún lado, no estás en condición. Mamá tiene que saber esto. No, no. Si lo tiene que saber, no, si puede hablar. Mamá, mira, lo tiene que saber. ¡Mamá! Tiene que ir a un circo, ¿eh? Vos te lo tenías bien guardado, ¿eh? Te lo tenías bien guardado. La verdad que me sorprendiste. ¿Viste? ¿Viste lo que es arriba del escenario? Mostrale algo. Así algo, así, simple. No tengo nada y tengo, tengo todo. Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro. ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni... Contame, ¿qué era eso tan importante que me querías decir? ¿Qué me querías decir? Que ya encontré mi vocación. Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Sí. Muy bien, mamá. No es poca cosa. Eso quiere decir cuando termines el cole vas a saber para dónde rumbear. Contame qué es porque me muero. ¿Qué es? ¿Medicina? ¿Abogacina? ¿Qué es? Piano, ¿qué vas a hacer? Piano. Sí. Bueno, está bien. Piano también está bien. También. Pero, bueno, te pido, por favor, que no quiero nada de... Profesores, así, del ambiente, ni... Yo mismo me voy a encargar de conseguirte un buen lugar, una buena academia... No, no, yo ya la elegí. Ah, muy bien. Sí. ¿Y qué es? ¿Llamaste ya para averiguar? Si me dejas hacer un llamado a larga distancia, por ahí sí lo consigo. ¿Cómo? Sí, Fede, ya está. Me quiero ir a Inglaterra a estudiar piano con el profesor Fisherman, ¿viste? Chiquita, pero vos sabés a qué te enfrentás con eso. Sí, que lo sé, Fede. Y no quiero que me digas que no, por favor, ya tome la decisión. En serio. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla tormenta, que lo cumpla feliz. ¡Claro! ¡Claro! Robetita, qué lindo todos acá reunidos formando una gran familia. Ay, ya, ya. Esto se pudre todo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, mi amor, quedate tranquila. Estaba muy angustiado por el tema de la abelita. Sí, claro, bueno, la abelita. La pastillita de la abelita, ay, riquísima me pareció. Mi amor, tranquilizate, estaba muy angustiado. Sí, sí, sí. ¿Hablaste con María? Sí, hablé. Bien. ¿Y la pudiste convencer de que esto es una locura, de que te vas al otro, de estudiar piano? No, bueno, para mí no es una locura. Yo estoy pensando en la posibilidad de que lo haga. Don Friza, ¿me escuchó? ¡Uy, uy! Perdóneme. Perdóneme. No fue nada. ¿Se puede saber qué es? ¿Cuál es el chiste? ¿No podés tener un poco más de cuidado? Pará, un poco. No, 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 lo hice a propósito. Pará un poquito, Fede, ¿qué tal? Vos te callás la boca. Yo trato al personal de esta casa como a mí se me da la gana. Pero no, 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 Florencia no es el personal, ¿eh? Es una persona, Florencia. Bueno. ¿Por qué no la cortás con eso un poquito? Tampoco se pongan a pelear porque su cumpleaños es de Roberta. Y en los cumpleaños tiene que haber besos, no gritos. ¡Yo acá grito todo lo que quiero! Vos te griten. Vos te griten. Yo. Yo. Solo vos. ¿Qué hacen, Lutendo? ¿Qué hacen? Pero está clarísimo. Por favor, se están de contra de matando entre ellos. ¿O qué te pasa? Te dan celos. Ay, mi vida, qué graciosa. Tira una chispa a la mente. Pero si toda la vida le estuvo en la vida. Ustedes dos se volvieron completamente locos. Vos te olvidás que sos la niñera de los chicos. Pará, un poquito es un beso, che. Parece un cura este. ¿Sabes lo que puede hacer? Despídame. Despídame así ya no sabés más la niñera y no me tengo que bancar todos sus malditos. No, si te echas, yo me voy con vos. Yo. Yo. Yo no me lo pierdo. Y eso es una cabrón. Y me voy a mandar el teledrama del Pido, ¿sí o no? Hola, ¿estás decidida? ¿Y cómo te sentís? Rara, rara, pero bien. Martín, ¿te parece que acá estamos seguros? Sí, quédate tranquila que acá nadie nos va a encontrar. Pero bueno, trajimos poca comida y... Yo no me ocupé porque dijiste que... Pero quédate tranquila, Paz, no pasa nada. Nos van a... Van a salir a buscarnos en cualquier momento y nosotros vamos a tener que salir, ¿sí? Y si tarde en darse cuenta. Martín, acá es enorme y usted es un montón. No. No, bueno, eh... No, ¿cómo se van a olvidar que yo falto, no? Se van a dar cuenta, Paz. Además, yo traje poca comida porque pensé que se... Bueno, bueno, Martín. Tampoco te pongas así. No, pero yo soy inconstante. En esta casa alguien se tiene que dar cuenta que falto, chicos. Eh, Martín, Martín, cálmate. Pará, pará. Entonces vos lo que querés es que nos encuentren al toque. No, no, no. Yo lo único que hice fue dejarles una carta de despedida. Así cuando ellos la ven, se desesperan, nos empiezan a buscar por todo el mundo y ahí aparecemos nosotros, aliviamos la angustia y bueno, ellos nos van a tener que dejar que estemos juntos, ¿no? Ay, mi amor, te amo. Sos un genio. No, yo te amo. Martín, yo... Lo único que espero es que mi mamá no me va a hacer el día. Al final, ¿qué pasó con Juli? No sé, seguro que se cubrió guardando los equipos. ¿No? No, no sé, ¿por? Por nada. ¿Hola? Por fin atendé. Me van a matar de un susto. Pará, ¿qué pasa, mamá? ¿Dónde está tu hermana? No sé, ni idea. Pero es que desapareció. No llamó ni nadie. Yo me estoy enloqueciendo. Bueno, no sé. Conmigo no estáis en la mansión tampoco. ¿Cómo sabés? Y porque yo vengo de ahí recién. Bueno, me fijo acá en el galpón, no sé. Bueno, cuando sepas algo, llamame, por favor. Está bien, está bien. Chao. Uy, ¿dónde se habrá metido a esta hora? Seguro que se fue con el tarado de Martín. Te lo digo. No puede ser que mi hermano se ponga de novio con Florencia. Si vos mismo dijiste que quería que se olvide de vos, ¿para qué haces esto? Porque no pasaron dos días de lo que él dije. Tan olvidable soy. No aguanto más, se lo voy a preguntar. No, Alemán, no. No, no, no. Se va a olvidar de vos de un día para otro. Bueno, tú es que me lo digas en la cara. ¡Quiero que me lo digas en la cara! Se viene el estallido, oh, 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 se viene el estallido, oh, 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 de mi garganta. ¡Hola, hermana! Tan parecida Sofía estoy. Por favor, no te hagas la idiota porque no lograrás confundirme. Nosotras, la Santilla... ¡Te callas, tarada! ¿A mí me está hablando? ¿Qué hice? Generalmente te lo diría vos, querida, pero ahora se lo estoy diciendo a esta estúpida dopada. ¿Por qué, mamita? ¿Por qué es así? Si todo queda en familia. ¡Es más! ¡Para, para! Quiero hacer una presentación formal. Acá tenemos a Florencia Lacadito... ¡A la cara! ¡No, señor Balada! ¿Qué haces? ¡Cara, le estoy dando la guchita! ¡Vamos! ¡Vamos, que balda! ¡Deja de helada! ¡Deja de helada! ¡Va a matarla! ¡Va a la voy a matar a ella! ¿Qué pasa acá? ¿Tritina? ¿Malala? ¡Valencia! ¿Qué pasa acá? Yo te voy a decir lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que ella es... Hablá claro. ¿Qué querés decir? Que ella es... ¡Ella! ¡Ella es! Una chica encantadora llena de espuma. Por favor, Federico, sacame del agua que me estoy muriendo. ¿Qué pasa? Vení, te lo suplico. Dame una mano. Ahí está. ¡Fuerza! ¡Tres! ¡Ay! Agradecele a Lacadito, por favor. Agradecele, criatura. ¡Yo! ¡Por mí que se muero, la cago! ¡Morite vos! ¡Y Felisa! ¿Qué te pasa? ¿Por mí que se muera? ¡Eso es estúpido! ¡Basta, Florencia! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Basta, Florencia! ¡Basta, Florencia! ¡Lo único que sabe decir! ¡Basta, Florencia! ¿Sabe cómo me tiene con Florencia, Florencia, Florencia? ¡Harta! ¡Hasta acá estoy! ¡Ay, ay! Pero si vos te vas... ¿Yo qué hago sin vos, ¿entendés? Yo te voy a extrañar si vos te vas. Yo también te voy a extrañar, Ana, pero... Sí, nos vamos a escribir mails. No te preocupes. Sí. Yo te voy a... Te voy a llamar every day, todos los días. No. Sin falta. Escuchame una cosa. O sea, si somos fuertes, no va a ser difícil, ¿entendés? No te preocupes. Y ojalá. Aparte, si vos te vas... Si vos te vas, todos tus candidatos van a pasar para mí, ¿entendés? ¡Vale! ¡Poderos chacos! ¡Ven a ser mío! ¡Páveme! ¡Estoy por ir! ¡Mirá vos! Perdón. Perdón, ¿se puede? Sí. Yo necesito hablar con vos un momento. Pensate en lo que te dije antes. Sí, pensé. Pero antes de contestarte, quería preguntarte cuánto influía en esa decisión todo lo que vos sentís por facha. ¿Lo podés entender, Fede? Me quiero escapar de facha, por eso me quiero ir. No entiendo, pero escaparse no es la solución a nada, Mayer. Fede, perdón, pero me parece que no sos el más indicado para decirme eso. Puede ser. Pero yo soy la única persona mayor que vos tenés a cargo para cuidarte. Ojalá mamá estuviera acá. No empecemos con eso, mamá no está acá. Así que vamos a esperar, se va a hacer lo que yo digo. Vamos a hacer tu fiesta de 15 y después si tenés ganas te vas. No, Fede, no quiero ninguna fiesta de 15, me quiero ir ya, ¿no entendés? No está en discusión ese tema, Mayer, por favor, ¿está claro? No, no está claro, no seas injusto, Federico, te estoy pidiendo, por favor. Mirá, para que veas que no soy una persona injusta, yo accedo a que vos salgas con este facha, aunque tengas 10 años más que vos. ¿Qué? Sí, sí, ¿sabés por qué? Porque te quiero mucho. Y prefiero que salgas con este tipo antes de tenerte lejos. Nada más no parece tan grande. Ups. ¿Y ahora? Bueno, ¿alguno de ustedes sabe por qué Martín no bajó a cenar? Se debe estar trajando los libros como hace siempre, ¿viste? Debe tener un examen mañana. ¿Y Franco? Franco salió, pero enseguida llega. ¿Y Florencia? Florecienta ayuna hasta desayuna. Ay, abuelito. Me siento tan encajonada en esta casa. No sé, es como si a vos te metieran en un balde con agua, todo así, todas las gamitas. Perdón, ¿puedo pasar? ¿Qué quiere, venir a mostrarme los colmillos de perro rabioso otra vez? No, no puede pasar. ¡No puede pasar! Pues calmate. ¿Calmate qué? ¿Qué me va a echar la culpa? A ver si la comida salió muy salada, que yo lo convencí a Antuán para que esté... No, no convencí a Antuán de nada. ¿Se puede ir? Calmate, Florencia. Es un momento nada más. ¡Calmate nada! Estoy en mi cuarto y si quiero le bailo una tarantela en la cara. ¡Pará, por Dios, pará! ¿Quién no me deja tranquila? Es una sola pregunta la que te quiero hacer. Una sola. Y te juro que no te molesto nunca más. Nunca más. ¡Va atrás, don Frisa! ¿Qué me quiere preguntar? Dale, Fede. Dale. ¿Qué le querés preguntar? Decido. ¿Vos siempre estarás así en este cuarto? Sí, sí. Mientras la dueña me deje, sí. Yo entro como quiero. ¿Y cuándo quiero también? Tenés mucho cuidado como me hablas. Ah, sí, no me digas. Si se van a pelear, se van al pasillo, por favor. No, no, no voy a pelear. Yo no voy a pelear. Yo solamente quería saber qué te quería preguntar, nada más. Yo quería... Quería saber si lo de ustedes iba en serio porque si es así... Me parece una barbaridad que Flor siga quedándose en el cuarto de servicio. A ver, por semejante estupidez la venís a molestar. ¡No es ninguna estupidez! ¡La quiero integrar a la familia! Quédese tranquilo que estoy bastante bien integradita. Y además, estoy bien si estoy lejos de las brujas. Así que por el contra. ¿Pero qué le pasa a este pibe? Yo no lo puedo creer. Está cada vez más... Más duro. Más... ¡A Freezer! Más Freezer. ¿Qué te pensás que le digo a Freezer? Yo no puedo creer. ¿Cómo una persona tan cuadrada? No entiendo cómo dejó embarazada a Delfina. No lo entiendo. Yo no me lo imagino perdiendo la cabeza antes de casarse. No me lo imagino. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? La señora es la madre de Paz, la amiguita de Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le van? ¿Qué la puedo ayudar? ¿Qué necesita? Saber dónde está mi hija. Desde ayer que la estoy buscando y no aparece por ningún lado. Señora, ¿no estará con Clara? Es su hermana. Digo, ¿por qué están juntas? No, querido. Si no, no hubiera llegado hasta acá. Clara dice que debe estar seguramente con Martín. No, eso es imposible. Martín durmió acá con nosotros. ¿Qué es él esto? Lilo. No puede ser. ¿Qué pasó? No puede ser. Martín y Paz se fugaron juntos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No era que Martín estaba en la casa? Pero, ¿qué clase de familia son ustedes que no controlan dónde están sus chicos? Es la mejor familia, señora, ¿eh? Así que bajamos el tonito porque si no va a terminar todo mal acá. Te baja el tonito. ¡Sea culpa mía! ¿Cómo no dame cuenta que no está Pichona en casa? Eso me pasó a poner pajaditas en cabeza. Bueno, no importa. Ya vamos a buscar lo que hacemos. No, no. Tranquilizate, por favor. Vayamos por partes. No, por partes no. Sepáremonos. Vos andá a buscarla por... Vos andá a vosotros. Tranquilízate. ¡Alecí, alecí, alecí! ¡Alecí, alecí! ¡Ay, pero por favor! ¿De qué se trata esto? A ver, ¿quién grita más fuerte? Yo lo único que digo es que mejor que aparezca mi hija porque si no... ¡Se va a armar una guerra peor que Troya! ¡Troya! ¡Chima! ¿Qué pasó? Nada. Nada. Me quemé un poco. Y vos, ¿cómo... ¿Cómo dormiste? Bien. Bien. La verdad podría haber sido peor. ¿Vos? ¿Cómo estás? Un poquito contracturado, pero... Bien, me entré todo. Lo que no entiendo es cómo... Ya pasó un día y todavía nadie... Nadie nos vino a buscar. Es verdad. Es verdad. Si esto no funciona, habrá que poner en marcha en plan B. ¿Qué plan B? Yo no hice ningún plan B, ¿eh? Irnos de verdad y bien lejos. Pero antes pasemos por un baño y por un baño. No, 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 no. Hay que esperar a que todos se vayan al colegio, ¿sí? Pero Martín, me estás haciendo pis. No hay nada peor para una chica que... Que hacerse pis adelante de eso, ¿no? Así que... Bueno, espera, espera. Pasamos por afuera y miremos con cuatro ojos y después entramos abajo. Pase aún por cualquier lado, pero... ¡Ah! 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 Martín. Martín, ¿viste que era mi mamá? Espera, se manda a los policías de acá. Tira al baño. Por favor, no aguanto más. Pero pará, se enteraron todos. Vení. Bien, sí. Bien, sí. Bien, sí. Chiqui, apunchemos que están todos en la cocina y vamos al baño de Nilda. Ahí no debe haber nadie. No, 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 Martín, por favor, salgamos de acá. No quiere ir presa. Pero no, a nosotros no nos va a pasar nada. Estaba dormida, en serio. ¡Nilda! ¡Eh, Nilda! Parece que sí. Hola, mamá, soy... Soy Paz. Quería decirte que... Que estoy bien y que... Que... Yo ya estoy listo, vamos. Te quiero, mi amor. Paz oficial, estoy segura que esta gente sabe dónde está mi nena y lo ocultan. No, no, momento, señora, momento. Nosotros estamos tan preocupados como usted. Mi hermano también desapareció. Salga de mi casa, por favor. Yo de acá no me voy hasta dar vuelta a todos los pisos. No, no puede invadir la casa. Es en contra de la ley. Yo no, mamá, no te decido. Bueno, perdón, ninguna invasión. Acá hay una orden de allanamiento, señor. Me permite, por favor. A ver, no, no me están entendiendo. No están. Se fueron. No están en esta casa. ¿Por qué no? En vez de estar acá no se van a revisar el barrio, el país, la ciudad. No, no hace falta. Está perdiendo el tiempo. No, no hace falta. Mi hija me dejó un mensaje y en el identificador decía el número de esta casa. Señora, no puede ser así. Mateo, le proceda, por favor. Pero no. No entienden que no están acá. ¿Qué le vamos a mentir? No lo puedo creer. Puedo. Puedo. No, no, no. No están acá. Ah, acá no revisamos. No, 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 pero acá no, 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 no puede. Me van a reír, corre, ¿te querés? Dije que no. Señorita, no compliquen más las cosas, por favor. Mire, acá hay una señora enferma y no van a entrar. ¿Les guste o no? No, no, no se escucha nada. ¿Qué hacemos? Oficial, saquen las cosas. No, 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 no. Terminemos con este disparate, por favor. Sí, escúchame una cosa, señora. Me gustaría hablar con su representante legal para ver si se puede resolver esto de otra manera. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Qué me sale con eso? Mis representantes legales son los señores de uniforme. Bueno, señores, no tenemos todo el día permiso. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. ¿Pero qué? ¿Puedes saber qué es todo este conventillo? Por Dios, qué dolor de cabeza que tengo. ¿Qué hago con mi autoestima si me encuentro a la canzarra en un baño con una chica? ¿Quiénes son esos señores? Tranquila. Mire, mire, pobrecita, mami, que está mal. Tenés que tocar vos, dejá a la velita. Mamita, está bien. ¿Podés hablar? Decime algo, a ver, mamá. Dios, ¿qué? ¿La velita se curó? ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Usted cree que mi velita cometió un delito? Por favor, Delfi, quedate tranquila. Está contenta, señora. Florencia tenía razón. Sí, como siempre, siempre. Los santillantes... ¡Cállate la boca, querida, mi amor! Acá hay otra puerta. Sígame, oficial. Dios mío, esta mujer no se va a quedar tranquila hasta que no revise adentro el inodoro. ¿Es que le pasa? ¡Ajá! ¿Qué? ¡Oficial! ¡Detenga al señor Fritzembalden por secuestro de una menor! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, ni se le ocurra tocar a mi hermano, eh!